Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla. Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él. Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, ábrete, no has conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente. A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez. Si quiero. Adelante, que este martín y calmará tu timidez. Don't be shy. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, ábrete, no has conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente. I'm back. It feels good to the king. Gustoso. Hey, listen. I know what you like. How about you and I, me and you? Bailamos allá. Y luego you and I, me and you? Terminamos en la calle. Que rico. How about you and I, me and you? Bailamos allá, y bailamos allá. Y luego you and I, me and you? Terminamos en la calle. Ni vamos en la calle. But you and I, you and I. Me and me, me and you. You and I, me and you, you. You and I, you and I. I'm back with you. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!